Primer día de la restricción de 15 horas sin vehículo particular en Bogotá. El pico y placa fue endurecido como estrategia de Claudia López contra la congestión. Pues le hicimos seguimiento a esta primera jornada que para muchos conductores es excesiva. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero John López. John, ¿dónde se encuentra y qué opiniones ha encontrado? ¿Qué le ha dicho la gente? Cuéntenos. Hola, Mateo y Patricia, muy buenas noches. Yo los saludo a esta hora desde la intersección de la carrera 30 con calle 35. Les voy a mostrar cómo se encuentra la movilidad a esta hora con un importante flujo de vehículos que hacen tránsito desde el norte hacia el sur de la ciudad de Bogotá en este primer día de pico y placa extendido. Y qué números, Mateo, tengo que contarles que ya ha dejado a 150 conductores sancionados y 35 vehículos inmovilizados por incumplir con esta medida en el primer día del pico y placa extendido en la ciudad de Bogotá. Pero este es el panorama general de lo que se vivió hoy con el inicio de la medida. El pico y placa extendido dejó ver a varios despistados infringiendo la norma. Aunque para las autoridades el balance es positivo, no deja de preocupar el desinterés de algunos conductores. Realmente preocupa que una medida que ha sido suficientemente difundida, que conocemos en la práctica desde hace muchos años en la ciudad y que todavía aleguen desinformación, pues de pronto sí es un poco de falta de compromiso. Una de las excepciones del pico y placa es la movilidad compartida. Es decir, si usted transita con al menos tres personas en su vehículo, no tendrá restricciones de movilidad. Eso sí, debe registrarse con anterioridad en la página web de la Secretaría de Movilidad. Invito a los bogotanos a que se organicen con su familia en primer lugar, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o estudio para compartir los vehículos. Quienes estaban habilitados para movilizarse hoy, ven bien la medida. Buenísima idea, espectacular. Me he podido desplazar bien con mi esposa a la cita, todo esto, perfecto. El pico y placa en Bogotá va desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche e incumplirlo puede acarrear sanciones de 468 mil pesos.